Y contigo me sentí Y contigo me sentí ¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto saludarlos Bienvenidos a este viernes Cerrando la semana informativa En la pantalla de Canal 5 Esto es a Teleflash El único noticiero Verdaderamente tucumano Descendió la temperatura Que en este otoño Que nos bendice con este día agradable Por lo menos el calor sofocante se fue Esperemos que Cuando regreses y regresas ya en este otoño No sea tan pesado como fue La semana anterior y parte de esta semana Destacados de Teleflash Caldo participará de la reunión De gobernadores del Norte Grande Allí profundizará Profundizar diálogo con Nación La Cámara de la Construcción Privada Pidió al gobierno Modificaciones normativas Para acelerar la actividad en el sector Jesús es un padre que pide ver a su hijo Y no es escuchado Sobrevuela el reciente caso Pastoriza Como cada viernes La columna del doctor Sagarese A quien saludamos Y nos brinda su anticipo Muchas gracias Daniel Muchas gracias a la teleaudiencia Efectivamente hoy es la primera columna De otoño Así que Con cambio real de clima Así que vamos a hablar sobre Los 48 años del golpe militar Dado el 24 de marzo del 76 Los 200 años del fusilamiento De Bernabé Arauz Y que utilización se está haciendo De esa conmemoración Porque no es casualidad Nunca ni se acordaron De Bernabé Arauz Y ahora se acuerda Por favor Y el tema de los escándalos sexuales Acá en Tucumán Que hemos pasado a ser La única provincia del país Que tiene todo escándalo social No nos olvidemos Que está siendo juzgado En este lapso de tiempo El exgobernador Alperó Y algunos otros temas más Muy bien Gracias a doctor También del entretenimiento Con Luciana Hassan En minutos nada más Hoy más temprano Va a ser más temprano La columna de entretenimientos Acá Y las recomendaciones de Lu En este noticiero Por donde nos puede ver Nos encuentra en canal 5 Tucumán HD En YouTube También Por supuesto Nos puede buscar En la televisión digital abierta Canal 28.3 Y en cadena 3 Sintoniza 107.5 Nos escucha En su auto En el taxi En el remis Volviendo a casa Saliendo del trabajo Y vaya Informadito A descansar Desarrollamos Los títulos Y toda la información Tiene que ver entonces Con el encuentro Que van a tener En la provincia de Salta Los gobernadores De El Norte Grande Allí En esa reunión Insistirá Entre los mandatarios regionales El gobernador Jaldo De que hay que profundizar El diálogo Con la nación Los 10 gobernadores De El Norte Grande Hemos tomado La decisión Del día Martes Reunirnos En la hermana provincia De Salta Donde Tenemos Un temario Que en algunos puntos Son comunes A todas las provincias En otros puntos Incumben A una provincia O a la región Pero si los 10 gobernadores Del Norte Grande Venimos trabajando Comunicado Venimos trabajando Y haciendo gestiones En conjunto Como lo hicimos En algún momento Para salvar Nuestras economías Regionales Yo lo que creo Que el principal objetivo Es aunar criterios Para ver Cómo podemos Seguir funcionando Durante Estos 3 años Y 6 meses De gobierno Que nos quedan Que tenemos Que compartir Con el gobierno nacional Seguramente Vamos a debatir Varios puntos Y vamos a llevar Y plantearlo Al gobierno nacional A través del diálogo Del entendimiento Vamos a seguir Buscando soluciones Para nuestros distritos Para nuestras provincias Pero fundamentalmente También Para la región Que es el norte grande De la República Argentina La economía Está sufriendo Una profunda crisis Que lleva puesto A todos La construcción privada No es la excepción Hoy fueron recibidos En casa de gobierno Por el ministro Del área De obras públicas Santiago Llanotti Y demás autoridades Del ejecutivo Escucharon atentamente Los pedidos De este sector Con el objetivo De acelerar Obras en la provincia Vino la La cámara De la construcción Privada A plantear Al gobernador La posibilidad De analizar Algunas modificaciones Normativas Regulatorias Que agilicen La burocracia Y a lo mejor Difieran un poco El pago De algunos cánones De algunas tasas Que están Que están instituidos Con el objetivo De posibilitar En este momento De dificultad Económica A nivel nacional Que transitamos Que Tucumán Trate de esquivarle Que la obra Privada También pueda Continuar Porque es empleo Porque es venta De materiales Por eso Estamos nosotros Junto con la cámara Privada Vamos a presentar Al gobernador Una propuesta Mancomunada De modificaciones Normativas Que permitan Que ellos Tengan menos Burocracia Y menos tiempo Para la aprobación De sus carpetas Dejamos una serie De pedidos Para poder Facilitar Lo que es la inversión Y lo que es el trabajo De las empresas Que están nucleadas Dentro de la cámara Fueron muy bien recibidas Y quedamos En realizar Un trabajo conjunto Para poder Mejorar Todo lo que es Trámite Impuesto Infraestructura Y todo lo que Conlleva La actividad Del sector Sobre todo El tema De las ATD El tema De servicios También pedimos El tema De impuestos Que exista Un incentivo A la hora De invertir En la provincia Que existan También facilidades A la hora De las tramitaciones Municipales Provinciales Comunales Todo lo que sea Agilizar los trámites Para emprender Un proyecto A veces Los trámites Tienen Una cierta Demora administrativa Y con la inflación Que hay Los tiempos Dificultan La inversión En nuestro trabajo Bueno Una madre Habló con Teleflash Para cambiar De tema La información Y tiene que ver Sí con la economía Pero en este caso De los colegios privados Ya que se queja Del excesivo Aumento En las cuotas Es más Dice que Al instituto Que van sus hijos No tiene A ver No cumple La necesidad básica No tiene luz Le falta Aire acondicionado O ventiladores Las cuotas Aumentaron cerca Del 100% Según Esta madre En diciembre Yo pagué 40 mil Y cuando En febrero Me cobraron Otros 43 mil Por cada uno Porque decían Que se hacía En total 84 mil pesos Por cada chico Porque yo tenía Que pagar Lo que se estaba Debiendo Supuestamente Pero yo A mi hijo Recién Lo mandó Este año Y me están Cobrando 45 mil pesos La cuota Mensual Pero no Tiene agua No tienen luz Y los chicos No tienen aire Solamente están Con dos ventiladores Por grado ¿Qué aducen Desde la institución? No Ellos no No nos dicen Nada ¿Usted ha planteado Ha presentado Los papeles Sobre el tema De este cobro Que usted Está desconociendo Del aumento? Hemos presentado Todo y no Nos quieren recibir ¿Qué dicen ellos? Ellos mandan Mensaje Nada más Diciendo que Nosotros Como padres Tenemos que Dejar de hacer Anuncio O pedir Porque si no Ellos van a tomar Represarial Hacia nosotros Con unos abogados Así no han mandado Si quieren Le hago ver el mensaje Pero bueno Nos dicen que Van a tomar Ellos Medida Represarial Hacia nosotros Porque nosotros No tenemos Que reclamar Y no tenemos Que pedir Si no nos gusta Que lo mandemos A otro colegio Ahora el aumento Se ha dado Por una cuestión Que ellos Han tomó La decisión ¿Fueron informados Los padres De esta decisión O esta situación Que iban a haber Incrementos? No Ningún padre Ha sido informado Porque Eso es lo que Estábamos aluciendo Que si fuera Que ellos No hubieran dicho Del primer momento Que se iba a ir A 45 Nosotros íbamos Acá del colegio Íbamos a ponerlo En otra institución Porque o sea Hay muchos colegios En Alderete Que están mucho Más económicos Que el Rivadavia La posibilidad En cuanto a las clases ¿Cómo están siendo? ¿Están con dictado De clase En lo que están Haciendo los padres Ante esta situación De no poder pagar? Lo mismo Ellos aluden Que tienen Que los chicos Sí o sí Te intimidan Que vos los mandes A los chicos A la escuela Por más que vos Hagan reclamos Los chicos Tienen que ir También habló José García Afirmando que Los colegios privados Exceden En el aumento De las cuotas Dijo que tienen Que intervenir Comercio interior Para de una manera U otra Controlar que no se den Este tipo De abusos No está clara La situación La única verdad Es que no pueden Subir más De un 40% Las cuotas Si son subvencionados Menos todavía Así que así sea El colegio Católico No católico Todo en el ámbito Privado Tienen que pasar Primero con el acuerdo Del Ministerio de Educación Para que puedan Otorgar las cuotas Pero no se puede Permitir cuotas Del más del 100% Porque la gente No puede pagar Y además No corresponde Algunas instituciones Están prácticamente Obligando a que Los mismos Los hijos Los padres Lleven a sus hijos A las instituciones ¿Esto qué quiere decir? ¿Que para poder garantizar Que les deban cobrar? Sí No, lo que pasa Que nosotros Primero Acá hay dos lugares Donde pueden consultar La dirección De comercio interior Si tiene competencia Con esto Y el teléfono Es 4 52 50 80 4 52 50 80 Y 4 52 50 81 Consulten A la dirección De comercio Si cuánto Están autorizados Y si no El Ministerio De Educación Díganse A un colegio Subvencionado En un 50% En un 75% O en un 100% Donde no debería Haber aumentos ¿Se han detectado Estas irregularidades En muchas instituciones? Sí, mucho abuso Mucho abuso El solo hecho De que todo aumenta Cuando han ido A inscribir Los chicos A la escuela Han dicho Mira A subir el doble El triple La desesperación Por mandar a los niños A la escuela La gente paga Pero yo les recomendaría De que no paguen Hasta que no consulten En el Ministerio De Educación O en la dirección De comercio Si corresponde Ese valor De aumento No La instrumentación De este voucher En las instituciones Privadas ¿Va a ser clave Para conocer El cobro Que se le está Haciendo a los padres? No, no tan Clave Si bien es cierto Todavía no se ha No se ha instrumentado En otros países Se implementa Este tema De los vouchers De todas maneras No es La gran ayuda Usted sabe Que son 28 mil 30 mil pesos Y que Va a ser muy engorrosa La instrumentación Nosotros creemos Que esto va a funcionar Recién A partir del mes De abril y mayo Mientras tanto La gente tiene problemas Así que no Creo que sea Una solución Inmediata El tema De este El desarrollo De la columna Del doctor Zagares Bueno Siempre Con la sigla ASCO Argentina sin corrupción Que es lo que Aspiramos todos Y aparte También el tema De Ley de información Pública Que solamente La mencionó El primero de marzo El gobernador No lo volvió A tocar al tema Y por supuesto El tema De De que Haya realmente Una verdadera democracia Y no que esté Secuestrada Por 300 familias Como sucede En Tucumán El tema este De Del día domingo 48 años Del golpe De Videla Macera Agosti Dio lugar A una represión Contra Grupos Armados De la juventud Peronista Y del ARP El tema es Que en cumplimiento De ese decreto Emanado por María Isabel Martínez De Perón El jueves 5 de febrero Del 1975 Y comienza El lunes 9 de febrero Del 75 Con Adel Edgardo Vilas Como En el campo De operaciones De Fama Y ya El tema Es que Bueno En aras De todo Este cumplimiento De las órdenes Presidenciales Que después De bien en golpe El 24 de marzo Se cometen Se cometen Numerosos Excesos El tema De los Derechos Humanos Fue Tremendo Porque Desaparecieron Personas Y secuestraron Niños Que ese fue El núcleo De todo Lo que Ocurrió Durante esos Años Desde el 75 Hasta el 83 En que le hace Entrega Viñones El general Viñones A Alfonsín Con el retorno De la democracia El tema Es que Este En esta Cuestión También Hubo Este Casos Como el Coronel Larrabure Este La señora De Viola Que Vio asesinar A su marido Y a su hija Y a la otra Niñita Que quedó viva Le tuvieron que Este Hacer una operación En la cabeza Entonces Todas estas cuestiones Y muchos más Que No tenían Este Relación Con todos los temas Estos De alguna u otra manera Larrabure fue Un soldado Estoico Realmente De Y no guardaba Rencor Contra sus cautivos El tema Es que bueno Con el devenir De los años Lo que pasa Es que no merecían Tampoco La libertad O el indulto Como piden ahora Lo que pasa Es que también Tendría que Haber Este Ha habido Una sanción Para los responsables De los grupos Armados Ese caso Todavía La historia No lo completó Y el otro caso Es que se dio El fusilamiento De Bernabé Arauz Bernabé Arauz Fue un héroe De Tucumán En 1812 Cuando llega A Belgrano Con el famoso Exo Jujeño El 23 de agosto De 1812 Con órdenes De Buenos Aires De justamente Retirarse Hasta Córdoba El tema Es que Bernabé Arauz Justamente Lo convence A Belgrano Que le iba a dar Hombres Municiones Víveres Comida Para tanta gente Que traía Se imagina En menos de un mes Porque la batalla Fue el 24 de septiembre De Tucumán Y él venía Desde el 23 de agosto Entonces Todas estas cuestiones Hacen que Se utilice Hoy en día La figura De Bernabé Arauz Porque ¿Por qué le digo Que se utiliza? Porque Generalmente Nunca se lo recordó Realmente Un hombre Y no se lo recordó De tal manera Que el actual Gobernador Jaldo Jura por Alperovic O sea que Alperovic Para el momento Que él jura En el Congreso Por el mejor Gobernador de la historia Se olvida De Bernabé Arauz Y eso Que es Jaldo Era de trancas ¿Y cómo no se hizo Antes esto? Porque ahora No tienen nada Nada Para mostrar Entonces Van inventando Cosas Por ejemplo Lo del digesto De las leyes Se imaginan Que Voy a terminar Con Bernabé Arauz Entonces Recuperan esa figura Hacen todo este movimiento ¿Por qué no lo hacen Con Alberti también? Alberti está Abandonado Tirado Los pasillos La casa de gobierno Hay un proyecto En la legislatura Presentado por El doctor Rodríguez Robledo Que pide un mausoleo Para Alberti Por favor Nunca lo han dignificado Jamás se han ocupado De él Ni de Alberti Ni de Bernabé Arauz Ni de nada Y ahora salen también Con el digesto Otra cortina de humo Digesto de las leyes Dice Que ya lo habían hecho En el 2009 En una provincia Miren El tema de Juan Manzún Que fue De jefe De gabinete De uno de los presidentes Más inútiles Y más incapaces De la historia Solamente Para recibir A tucumanos Entonces ¿Qué ocurre? Que van inventando Cortinas de humo Para disimular Que no pueden presentar Absolutamente Nada Pero nada De nada No tenemos agua No tenemos luz No sabían Que había un cable viejo En el invierno pasado Si sabían ¿Por qué no lo cambiaron? Por los 24 mil millones Que dio a los municipios Jaldo Entonces Sin rendición de cuenta Una monstruosidad Y entonces Todas estas cosas Ustedes las van juntando Como un gigantesco Rompecabezas Y da Todas estas cuestiones Que nos quieren tomar Por estúpidos A los tucumanos Más El aumento Del transporte Más El estado De indefensión Con el aumento De impuestos Y sacándole El plan de facilidad Realmente tremendo Y el otro tema Es que Lamentablemente Tucumán Está siendo Reconocido Por La Grandes Escándalos Sexuales Que hay No nos olvidemos Que está siendo Juzgado En juicio oral El ex gobernador Justamente El que juraba Jaldo Que era el mejor Gobernador De la historia Entonces En todos estos Dislates Realmente Y quieren Cortinas de humo No nos olvidemos Que los 49 Legisladores Son Los que en sesión Secreta Se aumentaron Los sueldos Junto Con el vicegobernador Así que Realmente Es tremendo La cuestión Del encubrimiento No nos olvidemos No nos olvidemos Que cortaron 14 árboles De 40 años Para estacionar Sus autos Que los pagamos Nosotros Así que Y nunca han dicho Nada Del informe DTN En lo cual decía Que cobraban 141 mil dólares Mensuales Así que bueno Vamos a Y lo del juez Lijo Lo vamos a dejar Para el próximo lunes Que realmente Es un espantoso Horror de mi ley Y que Y hoy también Estuvo el congreso Periodista Que también trataremos El próximo lunes Muchísimas gracias Y muchas gracias De animo Gracias al doctor Muy amable Lo espero el próximo lunes Que va a ser La única columna De la próxima semana Sí Y volvemos en abril El viernes 5 de abril Claro Y bueno Y Luca Va a estar en un rato También La última columna Hasta abril No vuelve Pero bueno Parece que Lo que no vuelve Son las buenas ventas Sigue la caída En este caso En la venta De los supermercados Desde diciembre Hasta hoy Se ha profundizado Esa baja La gente compra Únicamente Lo que va a consumir En el día Lo aseguró Guillermo Sacomani Las ventas Vos sabés que Hace bastante tiempo Y después de diciembre Vienen cayendo Medio a mes Notablemente Y vos sabés que Porque realmente La gente En realidad Ha perdido El poder adquisitivo Las cosas han aumentado Mucho Y bueno Estamos en esta inflación Inflación con recesión ¿Hay un número aproximado De cuánto está sufriendo La caída de las ventas De los supermercados? Bueno Puede rondar Digamos entre un 15 A lo mejor un 20% Depende de los sectores ¿No? Pero hoy en realidad Vos sabés que Ha cambiado mucho El hábito de compra Del consumidor En lo cual hoy Está comprando día a día Lo necesario ¿Se ha vuelto A lo que era El consumo De hace unos años atrás De que se compraba Lo que se va a consumir En el momento? Bueno En realidad Como te dije Los hábitos Ya hace bastante tiempo Porque esta inflación Ya viene de hace Bastante tiempo Es decir Que la gente Ya viene perdiendo El poder adquisitivo Hace unos años atrás Además que Esto se acentuó A partir del mes de diciembre Que fue Prácticamente Cuando fue El tema De la actualización Digamos Del valor Del dólar oficial Y las cosas Aumentaron Exorbitantemente En algunos porcentajes Que llegaron A un 100% ¿Cuáles son los productos Que mayor incremento tuvieron? Bueno El que mayor tuvo incremento Fue El arroz Que fue casi Un 1000% En un año Ese es el producto Que más aumentó ¿Y la gente Deja de consumirlo? ¿No lo elige? Bueno Lo que pasa Es que va buscando Otras alternativas ¿No? Económicas Segundas marcas Terceras marcas Como te digo Ha cambiado El hábito De compra De todo el consumidor En general Y compra lo necesario Día a día En este cambio De compra En el consumo ¿En qué lo notan Ustedes Que quizás No se lo venía viendo Ya hace unos años? Bueno Que va eligiendo Otras marcas Y mucho más económicas Y va consumiendo Productos Baratos ¿No es cierto? Como el tema Llamarle El tema Del fideo Que es un producto Digamos Dentro de todo Económico Pero bueno En realidad Todas las cosas Han aumentado ¿No? ¿Esto preocupa A los supermercadistas Teniendo en cuenta De que quizás Los negocios De barrios Venden Productos sueltos? Terriblemente Es una preocupación Grande Porque Vos sabés De que El negocio Tiene que mantener La estructura Que tienen Los empleados Y se hace bastante Digamos complicado Y difícil Y difícil Porque El sector Nuestro También Con nuevos Impuestos Con nuevas Tazas Y con nuevas Reglamentaciones Se hace muy difícil También a la hora De cumplir Con las obligaciones ¿No? Muy bien Más información En esta emisión De Teleflash ¿Cómo va a trabajar El comercio En el fin de semana Extra Super largo La próxima Semana Atención al detalle Por lo menos El martes Si están en condiciones De solicitar Los empleados El pago De horas extras La semana Que viene Por ser día De la semana Santa Perdón El día jueves Trabajaremos Con normalidad El día viernes No trabajamos El sábado Con normalidad Lunes No abrimos Y el día martes La mayoría De los comercios Van a abrir Todo el día Y algunos Mediodía ¿Cuáles son las Expectativas De venta Que tienen Para estos días En los que ya Prácticamente Estamos a fin de mes? No, la verdad Que las expectativas Son muy bajas O sea, la realidad Ya es muy baja Tiendo en cuenta Que la semana Que viene Se acerca más A fin de mes Y es fin de semana Turístico, digamos Que la gente Quizás se dedica A viajar O lo que fuese La verdad Que las expectativas No son para nada Buenas ¿Estos horarios Ya fueron consensuados Con el gremio? No, la verdad Que no consideramos Necesario Consensuar Cada decisión Que tomamos Siempre y cuando Nos mantengamos En el margen De la ley Que es lo que Hacemos habitualmente Entonces Los horarios No son para nada Extraños Digamos Son habituales Como puede trabajar El comercio ¿Hay algún pago especial Que deban hacer Los comerciantes Por estos horarios Que han fijado? Sí El pago especial Sería para el día martes Que es feriado El que trabaje Bueno, tiene que abonar De acuerdo a la ley El día jueves Es un día no laborable Por lo cual No se paga como día feriado Sino que se paga Como día normal Entonces el único día Que se pagarían Horas extras Es el día martes ¿Cómo está la actividad En marcos generales? No, más La actividad está en baja Desde ya hace unos meses Pero La verdad que en enero Febrero Y lo que viene siendo marzo La baja es demasiado pronunciada Estamos hablando Alrededor de un 40% Interanual Este Por lo tanto Es mala Digamos la actividad ¿Podemos ver Los consideran ustedes Que hoy la actividad No repunta? A ver Lo que sucede Es que el poder adquisitivo De la gente No se incrementa Con la velocidad Que se incrementa La inflación Lamentablemente Estamos hablando De una inflación En los últimos No sé Cuatro meses Del 100% En muchos De nuestros costos Y en los costos De vidas De la gente Y no así Los ingresos Incluso Hay precios Que aumentaron Más de un 100% Entonces Es normal Que la gente Utilice sus recursos Para cubrir Sus necesidades básicas Y no obviamente En nuestros negocios Que es cuando La gente tiene quizás Un sobrante de dinero Se compra una ropa Una cosa para la casa Y demás Estamos en una situación En que la gente Está dedicándose A cubrir 100% Sus necesidades básicas Se habilitó El segundo corte En la carrera De formación Que está haciendo La organización Del desarrollo Sustentable Por supuesto La idea es Fortalecer Políticas Públicas Ha quedado Inaugurado Oficialmente La segunda corte De la escuela De gobierno Y políticas públicas De la organización Para el desarrollo Sustentable Esto nos pone Muy contentos Ya que el año pasado Más de 100 personas 100 alumnos De todo el norte grande De distintas provincias Han podido educarse Y también tomar Como herramientas Justamente esto ¿No? Poder formar Estas políticas públicas Para realmente darle Una solución A las necesidades De la sociedad Han participado Diferentes referentes A nivel internacional Así es Hemos tenido La presencia virtual Ya que nuestra escuela Cuenta con un método Híbrido Es decir Que las clases Son presenciales Pero también virtuales Para las personas Que están a más De 60 kilómetros Han participado Disertantes de nivel Internacional Y también nacional Entre los que hemos tenido A Robert Wallen Quien ha sido El coordinador De Naciones Unidas Hemos tenido también Maestros De la Universidad Complutense de Madrid Así que con un gran nivel Hoy inauguramos La segunda corte De esta escuela Carla de Achavarría ¿Cuáles son los temas Que se abordan En esta escuela de gobierno? Bueno, desde la Organización Para el Desarrollo Sustentable Estamos muy comprometidos Con lo que es El cumplimiento De la Agenda 2030 Tanto en la provincia De Tucumán Como a nivel nacional Es por eso Que nosotros Estamos muy contentos De lanzar esta nueva corte La cual va a formar Y capacitar A los nuevos líderes políticos En lo que es Los retos globales Que hoy tenemos Como sociedad Como por ejemplo Hacer frente a la lucha Contra el cambio climático A reducir las desigualdades Como así también La igualdad de género Que hoy nos golpea Como sociedad Es por eso Que los invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales Como Argentina ODS En Instagram En Facebook Y en Twitter Y también Todas las novedades Y el avance De esta corte De la escuela de gobierno En nuestra web Que es www.ods.com.ar Hablamos de San Martín Complicado Pero bueno Estamos trabajando En base a eso ¿Cómo te va sintiendo Gonzalo? Entraste Fuiste importante Bien Gracias a Dios Bien Poniéndonos bien Físicamente Pidiendo O haciendo Lo que nos viene Pidiendo el técnico Siempre Tenemos que estar preparados Hay también Errores Y Que seguir corrigiendo Y puliendo detalles ¿Qué le pidió Diego Esta semana Gonzalo? Bueno Por ahora Estamos trabajando Todo a lo que En lo En lo grupal Yo creo que A partir de mañana Ya Va a empezar a preparar El 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 partido Que se viene Así que bueno Nada Como te decía recién Tenemos que estar preparados Para que él nos pida Y Y Para con el rival Que nos toque ¿No? Bueno Chacán Es un rival histórico Fuerte De la categoría Es una prueba También importante A superar Para el equipo Sí Sí Es una prueba Para ver Como te decía recién Para ver Dónde está Parado San Martín Para ver Qué es lo que pretende Yo creo que A partir de la séptima fecha En adelante Donde se empiezan A afianzar Y a Y a Armar bien Los grupos En cuanto a Partido Y en rendimiento ¿No? Yo creo que Siendo inteligente Como lo venimos haciendo Proponiendo Siempre Sabemos que Somos San Martín Y estamos obligados Tanto de local Como de visitante Y seguir con Con el mismo trabajo Que venimos haciendo Compromiso importante Con un clásico Con un grande De la categoría Entonces Chacarita Que le va a servir A San Martín Tomar una medida Para ver Dónde está parado Y defender La punta En este encuentro Pausa Ya volvemos Con más información Esta gran decisión Que se ha tomado De descentralizar La Universidad Nacional De Tucumán Está dando Posibilidades A muchos jóvenes Y por ahí A algunos No tan jóvenes También Que deciden Emprender Y estudiar La carrera De abogacía Gobierno de Tucumán Osvaldo Jaldo Gobernador La mejor comida Casera y saludable Está en Inti Menúes artesanales Para disfrutar Diariamente También Podrás encontrar En Celi Inti Los mejores platos Salados y dulces Aptos para celíacos Elaborados En su propia cocina Libre de gluten Te esperamos En Monteagudo 420 Llámanos Al 431 4087 O hace tu pedido Por WhatsApp Al 155 85 53 98 Y es más fácil Estudiarla Acá en Concepción Es el segundo año Que mantenemos La extensión Aúlica Y con muchas ganas De empezar La carrera La verdad que muy contenta Feliz por esta oportunidad Felicitarlo El Intendente Que tomó la decisión De sostener esto Y acrecentarlo Es una decisión clave Y la verdad que esto No se podría hacer Sin el municipio Y está muy bueno Que esté el segundo año Ahora Para esta opción Es muy importante esto Por eso El municipio Ha decidido Redoblar el esfuerzo Y poder Traer el segundo año También La verdad que estoy Re contenta Porque es una carrera Que yo siempre he querido estudiar Consolidamos la extensión Aúlica de la carrera De Derecho De la Universidad Nacional De Tucumán Celebramos que en tiempos Complejos Como los que se viven La UNT Junto a la Municipalidad Apuestan al desafío De seguir generando Oportunidades Al alcance De todos Donde haya uno de los nuestros Siempre va a estar La más nuestra Cerveza Norte La más nuestra 24 de marzo Llega la fecha más esperada San Isidro de Lunes Karting Fest 2024 Presentación de equipo Primer Karting Fest En Plaza 9 de Julio Más de 40 exponentes Del karting Se presentarán En las calles Imponiendo su presencia Valentino Y Lautaro Zúcar Son los pilotos Representantes De San Isidro de Lunes 24 de marzo Karting Fest 2024 Plaza 9 de Julio No te lo pierdas Invitan Dirección de Deporte Municipalidad de San Isidro de Lunes Intendente Marta Alvaracín Fama y ya sigue creciendo Obras Servicios Acción social permanente Educación Salud Seguridad Trabajo Cultura Y deporte Para todos En el parque industrial Avanza la construcción Del centro universitario Con nuevas carreras Operativos De limpieza Fumigación Y desmalezamiento Prevención De inundaciones Arreglo De caminos Hacia las escuelas Fama y ya Los espera Todo el año Gestión Mellizos Orellana Senadora Doctora Sandra Mendoza Osvaldo Jaldo Miguel Acevedo Gobierno De Tucumán Ante las olas De calor Cada vez Más intensas La hagamos Simple Cuidemos la energía De todos los Tucumanos EDET Comprometidos Con nuestra provincia Estamos acá Con la arquitecta Ocampo Quien es la responsable De un plan Muy ambicioso De accesibilidad Que tiene que ver Con mejorar Las veredas Hacer las rampas Necesarias Para todas las personas Que tengan discapacidad También para los adultos Mayores Y para el vecino Estamos con un Frentista Un dueño De la propiedad Donde se está haciendo Cargo de su vereda Le pedimos Inmediatamente Lo hicieron Lo está haciendo Un fin de semana Para no alterar El normal funcionamiento De los días hábiles Queremos que todos los vecinos Y vecinas Nos ayuden En esto que es Recuperar nuestras veredas Para cuidar a nuestra gente Así que bueno Esto recién comienza Pero vamos por el camino correcto Gracias por ver el video Continuidad informativa Acá en Teleflash Tiene que ver Con el anuncio Del gobierno nacional Que a través de un DNU Se va a fijar El porcentaje En cuál será El aumento Para los jubilados Desde mayo De un 12 Sería de un 12.5% Analiza esta situación El economista Mario Colta El ejecutivo Está preparando Una nueva fórmula Según informa El diario La Nación De una actualización Del 12 O el 13% A partir del mes De mayo De producirse esto Estaríamos Es como diríamos En buen criollo Metiendo la mano En el bolsillo De los ingresos De los haberes Jubilatorios De una manera Muy dura Y significaría Perder No tan solo Ese 42% Sino que habría Que sumarle Lo que va a ser Los indicadores De marzo y abril Esto es parte De lo que Ellos definen Como su programa De motosierro Y licuadora Cuando hablamos De licuadora Es licuar El poder adquisitivo De los ingresos Y en ese sentido Creo que La gran preocupación Va a estar planteada En el seno De la cámara De diputados Lo que intenta El gobierno Es Mientras Acuerda con los gobernadores Mientras Se discute Si aprueban o no El decreto De necesidad Y urgencia Están preparando 6 o 7 Proyectos de ley Para enredar Aún más El debate En el congreso Y anticiparse Al debate Que lleva adelante O las propuestas Que lleva adelante La oposición En esta situación Los perjudicados Van a ser 6 millones De argentinos Que están dentro De los haberes Previsionales ¿No va El jubilado No va a alcanzar Cómo va Avanzando La inflación De estos meses? Sí Por lejos La verdad Que La sensación Que hay Más que sensación Es lo riguroso Que es El ajuste De los precios Al ser liberado Por parte del gobierno Bueno Los haberes jubilatorios Están prácticamente Destruidos En algún momento Pensábamos Cómo iban a hacer Para resolver El tema Del déficit fiscal Bueno El factor Más importante De resolver El déficit fiscal Es haber recortado Casi Un 50% De los haberes jubilatorios Siguiendo con la realidad económica A ver Especulaciones Cómo va a seguir El comportamiento Del dólar El economista Rico Considera Que va De la mano Con la inflación Comparándola Con lo que ha sido El número de febrero Él estima Que marzo Tendrá Unos puntos más Todo el comportamiento De esto También obedece La dinámica Del mercado Lo que está esperando Y a ver Si la inflación Sigue acompañando A este movimiento Que viene pasando Desde el mes de enero Que es una reducción Paulatina Un dato muy importante El dólar Seguramente Va a seguir Este ritmo Inflacionario Y si esperamos El dato De este mes El mes de marzo Ya terminando Va a dar Unos puntitos Más arriba La inflación Porque ha habido Un par de ajustes Ajustes tarifarios Ajustes Por ejemplo El colegio privado Los transportes Arriba del 12 13% La inflación Va a ir Un poquitito Más arriba Pero no mucho Y un gran indicador Que puede ser También termómetro Para el dólar Es la llamada La core inflation Esa inflación Es un dato Que los bancos centrales De todo el mundo Tienen bastante En consideración En especial este Ahora con esta nueva gestión Si nosotros Tenemos en cuenta Un breve análisis La inflación Núcleo La core inflation Está reduciéndose Por debajo De lo que sería El IPC general Tomamos enero Que estaba Un 20,5 Veníamos Un 25,5 Del mes de diciembre La inflación Núcleo Había dado 20,3 El último dato Del mes de febrero Había dado Un inflación Núcleo De un 12,3 Versus Un 13,2 Del IPC general Reduciéndose De una manera Más Pronunciada Que el IPC Del mes de enero Eso está indicando Que los valores Inflacionarios Están tendiendo A la baja Y para este mes Ya las consultoras Privadas Están hablando De la inflación Núcleo Del 13,3 Un poco más Arriba Del 12,3 Que dio Del mes pasado Pero indica Que la inflación General El IPC general No va a andar Mucho más lejos Del 13,3 13,5 Algunos estiman Que se va a mover En el rango Del 13,5 Tal vez Al 14,5 Y el dólar Va a acompañar Ese movimiento Hablamos Hablamos ahora Del boleto Estudiantil Municipal Destinado Por supuesto Gratuitamente A los estudiantes Ahora llega El turno De los universitarios Pues bien Ya se han inscrito Más de 5.000 Estudiantes Que quieren Este beneficio El universitario Arrancó el día 18 de marzo Ya ingresadas Tenemos Más de 5.000 solicitudes Y ya vamos entregando Mil, mil y pico Solicitudes Que ya también El alumno viene acá Y ya retira la tarjeta Y la puede utilizar Con respecto Al total Digamos Que se va entregando Incluyendo A los universitarios Llevamos 19.642 De acuerdo Al último reporte Que me hicieron Los chicos Siempre recordemos Que la carga A la página La pueden hacer Desde la comodidad De su casa Pueden ingresar A la página De la municipalidad Que es smt.gov.ar Ingresan ahí Ingresan los datos Suben la documentación Y a partir de que Ya está ingresado Pueden pasar por San Lorenzo 1270 A retirarla En el caso Que no puedan acceder A la página Porque no saben O porque no pueden Subir la documentación Vienen a San Lorenzo 1270 Les dan un numerito Pasan al edificio Acá Le ayudamos A ingresar La solicitud Y ya también Retiran la tarjeta Así que De las dos maneras Pueden obtener el beneficio Yo estudio ingeniería mecánica Estoy en el segundo año Y sí beneficia mucho Porque Es un gasto Muchísimo menos Que tenemos los estudiantes Es muchísima ayuda La verdad Porque también Aunque saquemos el boleto Por las empresas Sigue siendo caro Digamos pagarlo Así que es un gran beneficio Volvemos al fútbol Ahora para hablar De Atlético Tucumán Sabemos que el decano Se ha reencontrado Con la victoria Esto es por Copa Argentina Dejando en el camino Defensores de Belgrano Y con una goleada Por 4 a 0 Otro de los puntos positivos Es que marcó Volvieron los goles Los delanteros Bajamid Estigarribia Mantuvo la valla Invicta Habló Con la prensa El arquero De Beki Y también otra de las figuras Que tuvo Atlético Tucumán Del Bebé Acosta Estos son partidos Distintos A lo que es el torneo Acá no tenés margen De error Acá o se hizo Te quedás en el camino Y bueno Por suerte pudimos clasificar ¿Se te resbaló el balón Cuando quisiste sacar Que termina Justo la jugada Del Cata Que va expulsado Porque era mano a mano? Sí Se me hunde justo El pie de apoyo ahí Y termino pegando mal Estamos también En esa racha Que había tres Compañeros Para que le caiga Y justo le caiga el otro Pero bueno Nada A seguir Cada cachetazo que recibamos Hay que poner la carita Y seguir Pudiste hablar con el Cata Por esa situación Que Atlético venía proponiendo Un buen juego En el primer tiempo Incluso hasta Esa situación Parecía que se venía La tarde oscura Muchos de los hinchas Decían Bueno ahora se viene Lo peor Con un hombre menos Puede pensarlo Pero sin embargo Ustedes supieron sacar El partido con altura Sí Nosotros estamos tranquilos Cuando hace Es un análisis De lo que va El campeonato La verdad que En el torneo local Merecemos Merecemos tener más puntos Pero bueno El fútbol a veces así Son rachas Lo importante que hoy cortamos Y esperemos ahora Poder ir a Avellaneda Y traernos algo allá Tengo la última ¿Cómo ves el semblante Del equipo? Si bien goles son amores Lo decimos todos Se debe haber gritado De Tucumán Y se debe haber escuchado Hasta Avellaneda Por ejemplo El grito de los hinchas Pero vos ¿Cómo lo viste Los jugadores? Ustedes venían Con una mochila Bastante pesada No, estamos bien Estamos bien Estamos bien La llegada de Facundo La verdad que Nos ha dado fuerza Para este momento Nos ha dado tranquilidad También Y estamos bien Estamos bien Vamos a sacar esto adelante Esto va a ser una victoria Con un comienzo De Muy lindo Esperemos que Que ahora En el torneo Puedamos encontrar La victoria Que necesitamos Así que bueno Obviamente Nos vamos tranquilos Y disfrutando Porque necesitábamos El grupo Necesitaba una victoria Siempre tuvimos Muy bien parados Bueno La verdad que Como decís vos No tuvimos alguna falencia Pero bueno Eso se corrige Ahí en En el partido Así que bueno Obviamente Con la expulsión De Cata Yo creo que Por ahí Nos hizo más fuerte De poder Afirmarse bien En la defensa Y poder salir de contra Que lo hicimos bien Y encontramos Los goles Creo que Fuemos justo Ganadores Sí La verdad que Que sí Porque por ahí En taller El partido ese Con taller No tuvimos Muy fino Se notó Un atlético Muy débil Después Jugamos con Con los mendocinos Independientes Yo creo que ahí Demostramos Otro atlético Que quiere salir adelante Y bueno Hoy también Demostramos Que queremos En el torneo La victoria El cargo de Acosta Volante Y la función Ida y vuelta Llenar Y tener Profundidad Tal como Pasó en el partido De el otro día Frente a Defensores De Belgrano Cambiamos Cambiamos de tema Presentamos El caso De Jesús Es un papá Que según Lo manifiesta Él en la siguiente Nota No es escuchado Por la justicia No puede ver A su hijo Y mientras armábamos La nota Se nos vino a la mente El reciente caso De Carlitos Pastoriza Quien decidió Quitarse la vida Bueno Él dice En un tramo De la nota Que si a él Le sucede algo Va a ser culpa De la justicia Que eran fotos De mi hijo Video Que en mi casa Se cortaba de 10 Estaba feliz Al lado mío Y no me quisieron Recibir la jueza Esa prueba Y a mí Le recibieron Las palabras Yo no entiendo Cómo pueden hacer eso Si los progenitores Somodó Y todo el derecho Le están dando A la mujer Yo lo único Que pido en la actualidad Es poder ver a mi hijo Y nada más ¿Qué te dice tu abogada? Actualmente No tengo abogada De lo civil Porque las cuatro Defensorías Renunciaron Cuando me dijeron Que está mal Porque son Defensorías del Estado Y son pagadas Con plata del pueblo Y ninguna me quiere representar No sé si porque son Amigas de la jueza O no quieren Enfrentarse a la jueza ¿De qué jueza estamos hablando? Silvia Karina Alejano Y Francesco Esta jueza Me dijeron Que está repaldada Por el señor Gobernador Ovaldo Jaldo Yo antes de la Navidad También fui a los tribunales Quise hablar Con el señor Ovaldo Jaldo Y Regino Amado Ninguno de los domes Quisieron dar la cara Para pedir la ayuda Lamentablemente Todos me abandonaron El defensor del pueblo Ya no sé A qué recurso Y como vuelvo a repetir Lo único que tengo hoy en día Es miedo De que me pase algo Porque lamentablemente Voy a tener que decir Que hago cargo A la justicia Si me pasa algo Bueno No querés dar No querés mostrar tu rostro Por temor A que puedan Tomar algún tipo De represalia Exactamente Ya me mandaron Fui detenido Me callé Fueron allá A mi casa Como si fuera Un delincuente Que jamás lo soy Porque Todo lo que me conocen Sabe La clase de trabajador Que soy Y Tuve una audiencia Que me dieron Siete días De preventiva Gracias a Dios Salí a los cinco días ¿De qué se te acusaban En ese momento? De amenaza Por lo que le dije Que iba ahí A encadenarme En el country Donde vive la juez Pero como ellos Tienen el poder Y lo usan a su antojo Hicieron una denuncia En la fiscalía De atentado A las personas Número uno Cuando tuve la audiencia Dijeron muchísimas cosas Que jamás salieron De mi boca Cuando también hice La presentación Para recuperar Mi teléfono Está el policía De la guardia De los tribunales Penales Que yo Hablé bien Que pedí Porque solamente Era mi Mi única materia De trabajo El teléfono Y el fiscal En la audiencia Le dijo al juez Que yo le dije Que eran unas mierdas Que por qué no me entregaban El celular Y nada que ve Yo lo juro Por mi hijo Jamás dije esas palabras Hay un hijo De por medio Que vos estás hoy Reclamando poder ver Exactamente Tiene cinco años Mi hijo Y bueno Tengo que hacer los papeles Para reconocer a otro Que hice el reconocimiento Voluntario Pero no me puedo Acercar a la defensoría Aparte no me quieren Representar a la defensoría No sé por qué Porque tienen el derecho Porque son pagadas Con plata del Estado Bien, última parte Acá en Teleflash Con el entretenimiento Recomendaciones de Lu ¿Cómo estamos Lu? ¿Todo bien? Muy bien Con el clima No se puede estar A ver La maravilla La verdad es que una caricia La verdad es que una caricia Al alma Bueno Danilo ¿Qué tenemos? Para acompañar este buen clima También tenemos obviamente Las propuestas del Cinema Center Y en esta oportunidad Nos volvemos más noventeros Y quizás un poquito más atrás Exactamente Los Casas Fantasmas O Ghostbusters Apocalipsis Fantasma Nos trae una nueva película Con un elenco Que ya venía protagonizando Las últimas presentaciones En la fantasa grande Pero esta vez quizás Con una historia un poco más renovada Manteniendo la esencia El viejo escuadrón Casas Fantasmas Se mantiene Y quiere aumentar Mayores personales A su equipo Por ende Se fusionan Entre los nuevos Y los originales Porque en el laboratorio Que están creando Originales que quedaron vivos Que quedaron vivos Uno Hay uno que todavía El original ¿Queda uno nada más? Sí Para los fanáticos Sí queda uno Que es muy raro Para el show Cuando era la entrega De los Oscars Y él estaba Esta película Fue una ceremonia espectacular Totalmente Porque también En ese año Había muchas películas Que habían dado Habían tenido muy buenas críticas Exactamente Bueno en esta oportunidad Lo que tratan es Como siempre Es hablar al mundo De una contingencia Sobrenatural Así que bueno A verla Porque está muy buena Esta segunda película Que se llama Lucas Es una reversión De lo que Fue una presentación En la pandemia Son de esas películas Rezagadas Que quedaron de Disney Sí Y que no tuvieron su apogeo Porque no pudieron salir al cine Entonces Disney Lo que está planteando ahora Es llevarla A la presencia De todos Para que puedan disfrutar De esta animación Que es una colaboración Con Pixar Trata de una historia De un monstruo submarino Que aparece en la ribera En la ribera italiana Y que se vuelve niño Una historia clásica De la niñez A la adolescencia Y tiene este enganche Que hace Pixar y Disney De aparecer personajes De otras películas Como este multiverso Que vienen manejando Como en asociación Así que la verdad Que está bastante buena Para los chicos Para disfrutar En este fin de semana largo Toda la familia Tiene opciones Y bueno Acá tenemos a Luca Que es una película Con esencia Y acento italiano Bien Que es muy buena recomendación ¿Cómo se llama la película? Luca ¿Está bien puesto ahí? Más o menos Falta la, ¿no? Falta, falta Pero bueno Bueno Damián Y la segunda Pareciera ser que es un thriller Pero en realidad Es una crónica De muchos suspensos Crónica sangrienta Es una película Que viene del surcoreano Así que nos va a traer Una propuesta diferente Capaz que te sentís Me he identificado Dani Porque se trata De una presentadora De noticias O una periodista Que lanzan en el aire Y le comunican Que está una persona Por correr riesgo a su vida Sí Eso te describe Esta situación Entonces Entre esa duda Va hasta el lugar del hecho Y constata que sí Efectivamente Hay dos cuerpos Sin vida En la casa Y justamente uno Pertenece a la mujer De la llamada Luego de esta De esta crónica Trata de encontrar Quien ha sido Realmente El autor Material del hecho Y bueno No puede encontrarlo Hasta que Ingresa a mundos Sobrenaturales A través de hipnosis Y de Muchas preguntas Sobre la situación Que enmarca el hecho La verdad que es Bastante interesante Como ya sabemos Corea del Sur Viene repuntando Muy fuerte acá en Argentina Y es justamente Una propuesta nueva Porque al margen Como siempre decimos Que Corea del Sur Tiene muy buena producción Los actores Aunque no son tan conocidos Por nosotros Son una buena Oportunidad Y acá un clásico Para ver por estar Totalmente Bueno No sé si necesita presentación Ahí dice Porque tenemos acá Ropa Según lo que narra Según lo que narra El mismísimo Mocópola No son capítulos Son películas Que están entrelazadas No podía ser menos La verdad que está muy buena Habla mucho sobre la vida de Diego Su desarrollo como representante Y obviamente Lo cómico de su vida Y por ahí lo irónico De su vida pública Así que bueno Yo estoy Por este fin de semana largo Me quedo con esto No, las pasó todas guillote La verdad que Era esperable Que un personaje de estos Tenga una serie Una película Un ícono de nuestra cultura Seguro que sí Vamos a ver Vamos a ver si hablamos Un guillote En el transcurso De estas semanas Me gustaría Muy bien Bueno Gracias Lu Muchas gracias Daniel ¿Todo bien? Ya está Perfecto ¿Liquidado el material? Liquidado el material Ya nos esperarán No la semana que viene La próxima Así que bueno ¿Se queda en la provincia? ¿Parte a descansar? No, me quedo Me quedo a ser patria Bueno, nosotros no nos quedamos Nos vamos Porque ya estamos terminando Punto final Queda tiempo Los datos del tiempo No, Franco Nos vamos Hasta el lunes Buen fin de semana Clima Zoom Pronóstico del tiempo Para Tucumán Para mañana sábado Se esperan buenas condiciones Con cielo mayormente despejado En la provincia Se anticipa ascenso de temperaturas Para San Miguel de Tucumán Ambiente fresco por la mañana De 17 grados Con tarde agradable Y algo cálida De 27 grados Pronóstico extendido Pronóstico extendido Se esperan buenas condiciones Durante el domingo Algo fresco por la mañana Con 18 grados de mínima Tarde cálida Con 30 grados de máxima Para el lunes y martes Se esperan cielos Parcialmente nublados Con condiciones inestables Por las noches Las temperaturas máximas Rondarían en 31 grados Y las mínimas Marcarían 20 y 19 grados Un esfuerzo muy grande Que hacemos del municipio Siendo eficientes con los recursos Para que los recursos Los que pague el vecino Las tasas que pague el vecino Lleguen a la gente Vamos más de 25 cuadras Repavimentados Hoy en simultáneo Estamos empezando con los barrios Queremos darle la accesibilidad A los barrios Para que puedan entrar Todos los colectivos Y el transporte público Lleguen también a cada uno De los lugares De San Miguel de Luz Música 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 Y es más fácil estudiarla Acá en Concepción Es el segundo año Que mantenemos la extensión áulica Y con muchas ganas De empezar la carrera La verdad que muy contenta Feliz por esta oportunidad Felicitarlo al intendente Que tomó la decisión De sostener esto Y acrecentarlo Me parece una decisión clave Y la verdad que esto No se podría hacer Sin el municipio Y que está muy bueno Que esté el segundo año ahora Para la construcción Es muy importante esto Por eso el municipio Ha decidido redoblar el esfuerzo Y poder traer El segundo año también La verdad que estoy Estoy contenta Porque es una carrera Que yo siempre he querido estudiar Consolidamos la extensión áulica De la carrera de Derecho De la Universidad Nacional De Tucumán Celebramos que en tiempos complejos Como los que se viven La UNT Junto a la municipalidad Apuestan al desafío De seguir generando oportunidades Al alcance de todos Ante las olas de calor Cada vez más intensas La hagamos simple Cuidemos la energía De todos los tucumanos EDET Comprometidos con nuestra provincia 24 de marzo Llega la fecha más esperada San Isidro de Lunes Karting Fest 2024 Presentación de equipo Primer Karting Fest En Plaza 9 de Julio Más de 40 exponentes Del karting Se presentarán en las calles Imponiendo su presencia Valentino y Lautaro Zúcar Son los pilotos Representantes De San Isidro de Lunes 24 de marzo Karting Fest 2024 Plaza 9 de Julio No te lo pierdas Invitan Dirección de Deporte Municipalidad de San Isidro de Lunes Intendente Marta Alvaracín La vida que querés Se disfruta más con Boreal Salud Porque te brindamos la tranquilidad De tener 25.000 prestadores Y acceso a las mejores clínicas Y sanatorios Más de 260.000 personas Ya nos eligen Asociate vos también Borealsalud.com.ar Dinámica Participativa Plural E inclusiva En la legislatura de Tucumán Escuchamos Debatimos Y legislamos En representación de los tucumanos Y las tucumanas Seguí las actividades De los parlamentarios En www.legislaturadetucuman.gov.ar Miguel Acevedo Vicegobernador Honorable Legislatura de Tucumán Tantas veces Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias tuya la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Sean bienvenidos otra vez A GPS Casos Es una nueva temporada De nuestro programa de policiales Luis 2024 Nos espera Espera a ustedes también A pesar de todos Llegamos Y vamos a continuar Si Dios y la Virgen quiere Por supuesto Son tiempos un poco convulsos Pero bueno Le proponemos Muchísiles Sí, difíciles Para todos Por supuesto Pero bueno Vamos a estar aquí Llevándole las principales noticias De los policiales Pero no solamente de hoy Sino también Vamos a tocar el contexto De todo lo que sucede Y que seguramente Los tucumanos conocen Casos que han sido emblemáticos En nuestra provincia Lamentablemente Que han sucedido Y siempre van a estar En el recordatorio De este programa Porque de eso se trata ¿No? De alguna manera Estamos llevando la voz De aquellos Que piden justicia Ante nuestras Ante Ante estas cámaras Para que ustedes puedan ver Y ahí puedan analizar Lo que nosotros les presentamos Y vamos a arrancar Sí, Luis Con tres temas Proponemos para esta semana Uno, el principal de ellos Por supuesto Tiene que ver Con este caso De abuso sexual Sí Registrado Vamos a estar hablando De ese tema En el estado Acá en Tucumán Y que ha tenido Repercusión nacional Porque involucra Cuatro jugadores De fútbol Del club Belisar Y bueno Cuando sucede Este tipo de cosas Involucran a alguien De Buenos Aires Lamentablemente El tema Se convierte En nacional No es como Cuando pasa algo acá Queda entre los tucumanos Y rara vez Excepcionalmente Va hacia Buenos Aires Cuando es un tema Muy delicado Pero cuando sucede Alguien de Buenos Aires Inmediatamente Todo el país entero Lo que ha pasado Y si el que está hablando De este tema Enseguida lo vamos a desarrollar Y como no podía ser De otra manera Habemos arrancado GPS El primer programa Recuerden ustedes Allá por febrero Del año pasado Con el caso Para mí Emblemático De Tucumán De impunidad Que tiene que ver Con la causa De la desaparición Y posterior muerte De Paulina Alejandra Sí Hace unos días Se cumplieron 18 años Del hallazgo De Paulina Alejandra Y vos ahí En la ruta Tele41 Enseguida Hablamos de este tema De todo esto Les proponemos Que se queden En este primer programa 2024 Bueno lo decíamos Un caso Un caso que tuvo Repercusión nacional Estamos hablando De la El abuso sexual Por el que están Acusados Cuatro jugadores Algunos Con una participación Concreta Estoy hablando De Sebastián Sosa De Brian Cufré Abiel Osorio Recibe un mensaje De uno de los jugadores Que sería Sebastián Sosa Para quedar de acuerdo Y pasar por el hotel Si estamos hablando Del hotel Hilton Esto ocurrió El 3 de marzo Pasado Cuando el club En la cancha En el monumental Así es Y después de esto Lo que está diciendo Sergio Quieran encontrarse Bueno allí Sucedieron los hechos Que por ahora Están siendo investigados Por la justicia Y ahora en esta semana Llegando los jugadores De Vélez Y están De alguna manera Muy complicados Bueno hay que ver Que es lo que dice La justicia Sergio Exactamente Porque con el paso De las horas Y nosotros Tenemos ahora Vamos a escuchar Con Dios La palabra precisamente De José María Molina Es el abogado De los jugadores Que están involucrados Y hemos conocido En las últimas horas Una segunda versión Vamos a decir O una versión diferente De los hechos Como supuestamente Presuntamente Habían acontecido En la primera versión Recordemos Que esta joven Lo que dice Manifiesta es Que le habrían dado Si De ingerir Alguna bebida alcohólica Mezclada con algo Que la adormece Si Y por el que Por supuesto No tiene mayor conciencia De lo que sucedió Y después Llega la acusación Pero en las últimas horas Han trascendido Algunos chats Nosotros vamos No los vamos a compartir A los chats Porque entendemos Que es una investigación Es un trabajo de la justicia Es un delito Muy delicado Pero que Cambiarían algunos detalles Ustedes saben Que los policiales Y en una causa judicial Los detalles son Muchos Les diría que casi todo Así que Bueno Vamos a conocer Esta versión Precisamente Después de hablar Con el Doctor José María Molina Esto nos decía El doctor El abogado Que está representando A los jugadores de Bates Algo para decir ¿Qué esperas De la medida de hoy? Dijeron que te haya Acaba de terminar Hace un momentito La cámara GESEL Apenas terminó Esa instancia La doctora nos citó A los imputados A la querella Y a la defensa A su oficina Y bueno Ahí nos comunicó Si Los defensores Estaban a disposición De poner Los teléfonos Celulares De disposición De la fiscalía Los defensores Han dicho que sí Si estaban dispuestos A practicarse Voluntariamente Un ADN Los defensores También han dicho Que sí Y con posterioridad A esto La fiscal Comunicó Que las cuatro Personas Que habían venido Para este acto Procesal En carácter De imputadas Iban a quedar En el carácter De aprendidas ¿Va a ser una detención Esto doctora? Esto es una aprehensión En 48 horas Se va a hacer Una audiencia De control De garantías En donde se va a saber Se van a formar Los cargos Y vamos a saber Cómo sigue el proceso El ADN Se le va a realizar Ahora ¿Qué tiempo Puede estar El peritaje De los celulares? ¿Qué es eso? No tenemos conocimiento En qué momento Se va a realizar el ADN ¿Son importantes Para el próximo paso Que se viene? Digo a esta audiencia Que serán 24, 48 horas Va a ser en 48 horas Pero todavía no tenemos El horario establecido ¿Los abuso sexual? Con acceso carnal agravado Por dos más personas Doctora, para poner en claro ¿Van a quedar privados De la libertad Los cuatro Por 48 horas? Así es Las cuatro personas Quedan privadas De su libertad A disposición De la división De delitos Contra la persona Que es una división Específica Que tiene la policía De Tucumán A la que le consultan Donde pueden quedar Alojado En base al cupo Que puedan tener Cada una de las comisarías Y en eso Están ya comunicándose La fiscalía Y con respecto A las pruebas Que estaba preguntando José Las pruebas Tienen su tiempo De procesamiento La extracción Es rápida Pero el procesamiento Es lento Tanto para los teléfonos Celulares Como para las muestras De ADN Que pueden demorar 15, 20 días Y normalmente Esas pruebas No se tienen en cuenta Al momento De la audiencia Esta que acaba De nombrar Patricia De la de las 48 horas ¿Qué análisis Hacen ustedes De esta medida De hoy? ¿Cuáles son los fundamentos Para dejar los presos? ¿Se iban a fugar O tenían miedo Que entorpezcan La investigación? La medida De aprehensión Es una medida Que dispone En primer momento La fiscalía No nos dio fundamentos No tiene por qué darlos No tiene por qué darlos En este momento De una facultad Propia de la fiscal Y la fiscal Yo entiendo Eso me hago cargo yo Que habrá visto De las declaraciones previas Y de la Cámara GESEL La consistencia De la declaración De la víctima Y en base a ello Habrá dispuesto Este tipo de medida Privativa de la libertad Determinar en las próximas 48 horas Y en 48 horas Va a ser la formulación De cargos Para ver si quedan Detenidos Con prisión preventiva ¿Qué análisis O balance Hacen ustedes De esta primera medida Que se ha tomado De esta medida De la Cámara GESEL La verdad que muy conforme Estamos muy conforme Ha habido Una claridad Con la denuncia Con la ampliación De la denuncia De la víctima Y con lo que hoy 9 y media De la mañana Y ha terminado Hace un ratito Así que ¿Cómo están sus clientes? ¿Cómo está su...? ¿Cómo? ¿Acompañarían un pedido De preventiva? Sí, vamos a acompañar Un pedido de preventiva ¿Cuánto van a solicitar De preventiva? No, no sabemos Eso todavía Eso lo dispone En su momento Hace un requerimiento De la fiscal Respecto al plazo No sabemos Primero y principal Si va a pedir Una medida De mayor intensidad Como una prisión preventiva No lo sabemos Pero en caso De que la fiscalía Vaya a solicitarlo Nosotros Sí nos vamos A adherir Porque nosotros Entendemos Que hay elementos Suficientes Para que se dé Esta medida De mayor intensidad ¿Cómo está su cliente? Digo, ha llegado ¿Cómo llegó? ¿Cómo terminó? Bueno, ella Estuvo muy cansada Al final Se notaba mucho El agotamiento Pero en todo momento Se la vio entera Respecto a esto Nosotros consideramos Que es una persona Muy valiente Para haber hecho Este tipo de declaración Haberse animado A hacer la denuncia Y a dar este paso Que nosotros Consideramos Que es trascendente Está fuerte Pero sí la ha golpeado Todas las horas Estas que tuvo ¿Verdad? Con respecto A la declaración Y la participación De los cuatro ¿Se diferencia Lo de Sosa? Porque mucho se habló De que él habría tenido Una participación secundaria Nosotros lo que estamos Viendo En este primer momento Es que Entre Los autores Y los partícipes Necesarios Que tienen la misma Pena de los autores Están todos Dentro de la misma Bolsa Llamémosle así Y no me gustaría Avanzar más Sobre eso Porque puede perjudicar La investigación Pero sí entendemos Que El grado De responsabilidad En este Aberrante Hecho Es De alguna forma Igual para todos ¿Pudo responder Todas las preguntas De la defensa? Todas Todas Las he respuesto Todas De manera muy concreta Muy clara Como decía aquí Juan Andrés Ella ha estado Muy entera Muy fuerte Y la verdad Que ha coincidido Todo su relato Con la denuncia Con la ampliación De la denuncia Y hoy con la Cámara ¿Qué se va a definir En la próxima audiencia? Y en la próxima audiencia Se va a definir Si van a quedar Detenidos preventivamente O no ¿Han hecho algún pedido Los acusados Respecto a un lugar De detención particular O ¿Puede irnos domiciliar? Eso No tuvimos nosotros Posibilidad de acceder A eso Porque cuando La fiscal Nos comunicó Que Ellos iban a quedar Aprendidos Y que ya Era algo Era una etapa Procesal Que se definía Entre los abogados Defensores Y los imputados Nos habían pedido A nosotros Que ya nos retiremos Es por eso Que ya nos retiramos Y ya No sabemos Que otro tipo De pedido O solicitud Hay ¿Está en el derecho De los jugadores Pedir que la detención Si hay una prisión preventiva Sea en otra provincia Por ejemplo En Buenos Aires? Siempre tienen Todo tipo De garantías Para solicitar Cualquier tipo De Medida De menor intensidad Que la defensa Los considere Eso está Estipulado Dentro del código Procesal Penal Nuevo Entonces Nosotros Estimamos Que En caso De que vaya A ser así De que se vaya A requerir Supongo Que también Pueden haberse Este tipo De hipótesis Pero bueno Sobre la hipótesis Por ahí No podemos Hablar mucho Sobre las cosas En caso En caso De que se Llegue O se Le ofrezca Un acuerdo A ustedes ¿Tienen alguna Decisión Tomada Sobre eso? Si la defensa Ofrece llegar A un acuerdo Un juicio abreviado O algo similar A ver No nos Transmitieron Ningún tipo De propuesta El código Procesal Prevé Que este Tipo De delitos O estos Presuntos Delitos Que se están Investigando Solamente Puedan ser Objetos De algún Tipo De acuerdo No de cualquier Tipo De acuerdo Como si Lo son Otro tipo De delitos Menores Llamémosle así Entonces Primero Tenemos que esperar La formulación De cargo Que es Cómo va a quedar Encuadrada La figura Típica De ello Para ver Qué tipo De salida Alternativa Al conflicto Se puedan dar Hay algunas Que no se van A poder hacer Y otras Que sí Se podrían hacer O El debate Oral y público Que es Hasta donde Nosotros tenemos Entendido Hasta este momento Es a donde Nuestra defendida Quiere llegar ¿Tienen miedo Que se fuguen O por qué Acompañarían El pedido De prisión preventiva? Por supuesto Tienen todos los medios Para hacerlo Tienen todos los medios Económicos Para realizar Así que sí El miedo está El miedo a la fuga Está Y bueno Está establecido En el código También De que es Algo válido Por lo cual Nosotros Si la fiscalía Lo requiere También nos vamos A adherir De igual manera Lo vamos a solicitar Tenemos que agregar Algunas novedades Que tienen que ver Con las imputaciones Que ha solicitado La fiscalía Para los cuatro jugadores Es realmente compleja La situación Y el escenario Por el que Se van a enfrentar Los jugadores de Vélez Que están acusados Por este delito Por este delito Repito De abuso sexual Brian Cufré Y José Florentín Por abuso sexual Con acceso carnal Agravado Por la participación De dos más personas En calidad De coautores Enfrentan Una posible pena De ocho A veinte años De prisión En el caso De Abiel Osorio Abuso sexual Con acceso carnal Una pena De seis A quince Años De prisión Y el dato Me parece A mi que viene Un poco a cambiar Quizás el escenario Es el de El arquero Sebastián Sosa Porque La declaración De la víctima Un poco Se sale Del contexto Previo Que teníamos Con estos chats Que se habían conocido Por supuesto Previa A la declaración De esta joven Que es contundente De ubicar Al arquero De Beles Arfield Dentro De la escena Del hecho Porque No vamos a Abundar en detalles Pero Lo describe Como que estaba Despojado De alguna ropa Si En la habitación Y con Conocimiento Prácticamente Previo De lo que Iba a suceder Y esto Y por esto La fiscalía Está solicitando También Una imputación En esta audiencia De formulación De cargos Una imputación Por abuso sexual Con acceso carnal Agravada Por la participación De dos O más personas Fíjense en el agravante ¿No? Que tiene que ver La participación De dos O más personas En calidad De participe Secundario Esto es lo único Que diferencia Digo Esta situación Y que viene Insisto A complicar Sobre todo El escenario Que tenía El arquero De Beles ¿Sí? Porque Lo vimos Muy tranquilo En los instantes Previo A la declaración De la joven Y por último Hay que agregar Que la jueza Eliana Gómez Después de Diez horas De audiencia De formulación De cargos Determina Que tres De los cuatro Imputados Van a permanecer Con prisión Domiciliar En calidad De prisión Preventiva Durante Noventa días ¿Sí? La única persona Que va a quedar En libertad Es el arquero Sebastián Sosa Esta es La última Definición Que ha tenido La justicia A lo largo De una audiencia Realmente extensa Que no tiene Muchos precedentes Acá en Tucumán A raíz De esta Esta causa Tan compleja Que va a tener Seguramente Otros capítulos Esta gran decisión Que se ha tomado De descentralizar La Universidad Nacional De Tucumán Está dando Posibilidades A muchos jóvenes Y por ahí Algunos No tan jóvenes También Que deciden Emprender Y estudiar La carrera De abogacía Gobierno de Tucumán Osvaldo Jaldo Gobernador Estamos poniendo Mucha fuerza Y mucha Dedicación A la economía Social Y para esto El IPACIN Cumple un rol Importante Nosotros venimos Agrupando a la gente También la gente Por voluntad propia Decide trabajar En equipo Pero hay que darle Una entidad jurídica Y que mejor entidad jurídica De formarlo Bajo la figura De cooperativa Entregamos aportes Económicos Y también Entregamos equipamiento Gobierno de Tucumán Osvaldo Jaldo Gobernador Bueno y el segundo De los temas Que tenemos Y le proponemos Para GPS De este Primero De 2024 Tiene que ver Con la causa De Paulina Levox Luis Así es Porque hace Algunos días El 11 de marzo Pasado Se cumplieron 18 años De que encontraron El cuerpo Desnudo Yapado En la zona De Tapia Antes de llegar A Arraco ¿No? La Duta 341 Ahí unos vaqueanos La encontraron Ahí hubo Mucha confusión Porque Cuando los vaqueanos Le avisan a la policía Después los policías Como que se querían Poner el saco al hombre Decían No, nosotros La encontramos Los vaqueanos Después lo desmintieron Algo muy irregular Hay algunos comisarios Que estaban En esa época Que decían Que no estuvieron ahí En ese lugar Cuando había filmaciones Que lo mostraban En el lugar derecho ¿Por qué Todas estas complicaciones? Porque bueno Fue un caso Que siempre Alberto dijo Que tiene que ver Con los hijos del poder Recordemos que Alperovic En algún momento Cuando era gobernador En ese momento Le dijo En unos días Te entrego Al asesino De Paulina Levos Y esto nunca sucedió Alberto se lo sigue Reclamando Hace 18 años Que ya falleció su hija Que la mataron Que la asfixiaron Porque eso Dijo la autopsia ¿No? Que le realizaron A la joven Estangulamiento Mecánico Exactamente La asfixiaron O sea Con las manos Y lamentablemente Perdió la vida Sí Estuvimos en todos Momentos En esa época Cubriendo En el lugar Ese hecho Ahí en Zapia Por eso le digo Que hay imágenes De muchos comisarios Que decían No estar Pero las imágenes Las mostraban Que sí estaban O sea mentira Desde el comienzo ¿Todo eso le valió? Sí Un escenario Luis Perdón Sería dentro De un freezer Para poder mantener Bueno no Una locura Lo que hicieron Con esta persona Con esta joven Estudiante De comunicación Que había salido A bailar Una noche Y que de esa noche Desapareció Hasta que fue Encontrada sin vida Bueno después Se hizo un juicio Como todos ustedes saben Dos juicios ¿No? Claro Quedó preso Por seis años Eduardo Dilera Que era el secretario De seguridad El jefe de policía Hugo Sánchez Y también Nicolás Barrera Que era el subjefe De policía Fueron condenados A cinco años De prisión Y otros condenados También por este mismo hecho Hace unos días Salió Barrera De cumplir la prisión No cumplió Los cinco años Y medio todavía Pero ya había cumplido El 70% Y eso creo que Lo habilitaba A poder salir De libertad Bajo condiciones Lo supuesto Libertad condicional Como se conoce Y dieciocho años Después Luis Nos seguimos preguntando ¿Qué ha pasado? Y Alberto Claro no Y Alberto también Pregunta ¿Quién es el asesino De Paulina? Yo lo quiero ¿Entendés? Y es verdad Quizás ese asesino Todavía está en las calles Caminando junto a nosotros Junto a los tucumanos No probablemente No sabemos quién es Bueno Esto lo decía Alberto Con respecto a este tema Más importante 26 febrero 18 años Del homicidio impune De Paulina Impune Porque los encubridores Porque Alperovich Porque hay un poder Que sigue protegiendo Los asesinos Que no avanzan Las investigaciones Y que bueno Sigue la lucha Y con el alma Destrozada De escuchar Tantas familias Acá Con las historias De asesinos Prófugos De homicidios Terribles Que no se hace justicia De mujeres Desaparecidas Alberto Hace un momento Y de ausencia Ningún funcionario Público Eso le decía Hace un momento Lo escuchábamos Alberto Hablar de eso De que no hay Ningún funcionario Público Justamente ahora No hay ¿Dónde están? Esta es la oportunidad Que vengan Y hagan honor A su juramento De acompañar al pueblo Acompañar a la familia ¿A dónde están? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no vienen? 18 años Y ninguno De los condenados Presos No Presos al vaca Pero ninguno De los condenados Dice la verdad Es decir Siguen manteniendo Ese 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 Pacto Claro Están con privilegios Todos Porque la mayoría Están en su domicilio Están en su casa Y siguen cometiendo Delito de encubrimiento Miren Acá En la Argentina No existe La cadena Perpetua Para los delincuentes Pero para las familias Y para las víctimas De delito Existe Ausencia Perpetua Sufrimiento Perpetuo Y lucha Perpetua Esta gran decisión Que se ha tomado De descentralizar La Universidad Nacional De Tucumán Está dando posibilidades A muchos jóvenes Y por ahí Algunos no tan jóvenes También Que deciden Emprender Y estudiar La carrera De abogacía Gobierno de Tucumán Osvaldo Jaldo Jaldo Gobernador Estamos poniendo Mucha fuerza Mucha fuerza Y mucha Y mucha dedicación A la economía social Y para esto Y para esto El Ipacín Cumple un rol Importante Nosotros venimos Agrupando a la gente También la gente Por voluntad propia Decide trabajar En equipo Pero hay que darle Una entidad jurídica Y qué mejor Entidad jurídica De formarlo Bajo la figura De cooperativa Entregamos aportes Económicos Y también Entregamos Equipamiento Gobierno de Tucumán Osvaldo Jaldo Gobernador Bueno Ya ha pasado Un nuevo GPS 2024 Patentado Recién Patentado Sacadito Del horno Acá tienen Nuestras redes sociales Nuestros teléfonos Ustedes Pueden comunicarse Para Hacernos llegar Su problemática Todo lo que le está sucediendo Nosotros lo vamos a Tratar a la pantalla Para que La sociedad Lo pueda Ver Así que Todo lo que ustedes Quieran visibilizar Hágalo Llámenos Confíen nosotros Que estamos trabajando Para ustedes Jiménez Pérez Leal También nos va a seguir Acompañando Desde la producción Maxi Arnedo Si Está detrás de las cámaras Así que bueno De a poco Le vamos a ir presentando El equipo GPS Y Será hasta el próximo programa Luis Así es Hasta luego Que tengan una muy buena semana Ante las olas de calor Cada vez más intensas La hagamos simple Cuidemos la energía De todos los tucumanos EDET Comprometidos con nuestra provincia Donde haya uno de los nuestros Siempre va a estar la más nuestra Cerveza Norte La más nuestra Un esfuerzo muy grande Que hacemos del municipio Siendo eficientes con los recursos Para que los recursos Los que pague el vecino Las tasas que pague el vecino Lleguen a la gente Vamos más de 25 cuadras Repavimentados Hoy En simultáneo Estamos empezando Con los barrios Queremos darle la accesibilidad A los barrios Para que puedan entrar Todos los colectivos Y el transporte público Llegue también a cada uno De los lugares De San Miguel de Tupac Hola, hola a todos y a todas Buñitos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, bienvenidos Al único programa de ecología De la televisión abierta argentina Un programa más en Ambiente y Medio Como todos los programas Vamos a arrancar Por recordarles Que si acercan el celular Al QR Pueden ingresar a nuestras redes A la web A todo el contenido ambiental Que tiene que ver con Ambiente y Medio Y yo te agradezco Porque yo me olvido Yo ya sé que te olvidás Un poquito que está el QR acá abajo Y vos me salvás Y las duplas están para eso Para salvarse el uno con el otro ¿Querés contarme qué tenés? Yo hablé con Florencia Jerez Que es una ingeniera química Bécada del CONICET Que está investigando En su tesis doctoral Para transformar residuos orgánicos Como la yerba mate En supercapacitores Es decir, una especie de pila Ella nos lo va a contar mucho mejor Pero es súper interesante Ver cómo estamos aprovechando Descartes Como pueden ser La yerba Que aparte es un descarte Que tenemos muchísimo En nuestro país Para transformarlo en algo tan útil Como una batería Supercapacito es Así es Me gusta ¿Y el mate te gusta también? No te voy a mentir Me estás clavando Quemando acá en cámara Yo no soy tomar mucho mate Pero sí, sí Obviamente se toma Bien, perfecto ¿Vos tomás? Sí, sí, a mí me gusta Me gusta un poco más el café Pero van con los dos Bueno, la idea es que puedan recuperar Cualquier tipo de descarte Como puede ser No sé si hay una producción De pelas En alguna parte del país Y tienen Que se puede transformar Digo La idea es ver Qué se puede hacer Con todo eso Que nosotros generamos Perfecto Transformar algún residuo En supercapacitores Bueno Yo tengo una entrevista Con alguien que vos conocés Que admiramos bastante Que es a Sergio Elguezábal Entrevista muy Queridísimo Queridísimo amigo Entrevista muy interesante Un referente ambiental Él por supuesto Que viene hace muchísimo tiempo Hablando de todos estos temas Siempre es muy claro Dice Deja mensajes Que la verdad Dejan pensando Sergio Sí, sí, sí La verdad que Una muy linda entrevista Y por el otro lado Me fui al partido De Ituzanco Para conocer El supermercado La Anónima Que solemos asociar Con la Patagonia Pero están En algunos otros lados más Y están desarrollando Un programa de compostaje Así que fuimos a conocer Ese programa de compostaje En el partido De Ituzangó Interesante Como vos siempre decís Ver como las empresas Van allornándose Y desplegando Políticas que tengan que ver Con la sustentabilidad Total, aportando Pregunta Sí ¿Vos sabés Cómo se llama Esa disciplina científica Que estudias Por ejemplo Por qué Los aviones Se parecen a los pájaros ¿Sabés que sí sé? Sí sabes Porque son muy inteligentes Ni por qué me gustan Estos temas A mí me gusta aprender Y esto se llama Biomímesis Efectivamente El estudio Y la imitación Del orden natural En formas Mecanismos Y procesos biológicos Se llama justamente Biomínesis Y está mucho más Adentro de nuestra vida cotidiana De lo que creemos Muchos de los productos Que usamos diariamente Están inspirados En la naturaleza La idea de la biomínesis Justamente es Observar Y ver cómo la naturaleza Resuelve algunas cosas Y ver qué de todo eso Podemos nosotros Copiarnos Para tener un menor impacto En el planeta Como la naturaleza Como el velcro ¿No? Exacto Un gran ejemplo Es el velcro Que estuvo inspirado En un ingeniero Suizo creo que era Que estaba paseando Por los Alpes Con su perro Y se empezó a dar cuenta Que se le quedaban Abrujitos pegados En la ropa En el pelo del perrito Y ahí dijo Acá hay una forma De Acá hay algo Una forma de unir cosas Y poder desunirlas También fácilmente Y así fue como Apareció este producto ¿Qué otros ejemplos hay? ¿De qué se trata La biomínesis? Y muchas otras cosas más En el informe de la semana La naturaleza Es la medida de todo Es la maestra Y el modelo a imitar Desde el comienzo De los tiempos Ha sido fuente De inspiración De las artes Y las ciencias La biomimética Es un concepto nuevo Pero tan viejo Como el mundo Leonardo da Vinci Fue uno de los primeros expertos En este método Que emula los atributos De plantas y animales Y las dinámicas De los ecosistemas Para alcanzar soluciones Innovadoras En 1505 El gran Leonardo Detalla minuciosamente En el códice Del vuelo De las aves La anatomía De algunos pájaros Que será el principio Básico De sus máquinas voladoras El inmenso aporte De las tecnologías Y la necesidad De recuperar procedimientos Más armoniosos Con el ambiente Actualiza permanentemente El significado De la biomímesis 600 años después De los inventos De Da Vinci El aporte De esta disciplina A la supervivencia Y al desarrollo humano Es indudable El fuselaje De los ervas Aplica una técnica Inspirada En las escamas De los peces Para que los aviones Sean más eficientes Y bajen El consumo De combustible El tren bala Reduce su fricción Imitando la inmersión Del martín pescador Los movimientos De la medusa Permitieron desarrollar Mecanismos Para estabilizar drones Los puentes colgantes Se inspiran En los patrones De las telas de araña Muy fuertes Pero elásticos Los panales De abejas Son replicados En embalajes Ecológicos Fabricados Con celulosa De madera La forma hexagonal Distribuye La presión Y protege Objetos frágiles En Zimbabue Donde las temperaturas Pueden alcanzar Los 42 grados centígrados El centro comercial Eastgate Center Del arquitecto Mick Pierce Emula el diseño De los termiteros Africanos Para ventilar Calentar Y refrigerar En forma natural La biomímesis Puede servir Para el transporte La comunicación Y las construcciones Y las construcciones Pero además Impacta muy positivamente En la indumentaria Existen trajes De baño Y de buceo Que imitan La piel del tiburón Con la trama aerodinámica Y la composición Óptima Para repeler el agua Fueron creados Fueron creados Por la NASA Y puestos a prueba Por el nadador Norteamericano Michael Phelps En los Juegos Olímpicos De Beijing Donde consiguió Ocho medallas De oro También La flor de loto Es modelo Para la confección De telas Sus hojas Tienen una estructura Microscópica Que reduce La humedad Y la suciedad La tecnología Always dry Siempre seco Se basa En esos principios Que facilitan el cuidado Y la durabilidad De las prendas En definitiva La biomímesis No solo trata De observar Entender Y aplicar soluciones Del orden natural A los problemas humanos Recrea diseños Materiales Infraestructuras Y sistemas de organización Que copian a la perfección La sabiduría De la naturaleza Ser como ella Es lo que nos permitirá Cumplir con nuestro rol Como parte del ecosistema Vivir en armonía Y preservar El equilibrio De la tierra Es cada vez más importante Ir adoptando nuevos Y buenos hábitos Las famosas Acciones individuales Que nos invitan En mi caso Que vengo reciclando Hace algunos años A tratar nuestros residuos De otra manera Y si bien Esa pata Es muy importante Hay otra lista Que tiene que ver Con los residuos Industriales Sobre todas las cosas Que también necesitan Un tratamiento en específico En este caso La anónima Supermercado Que uno asocia Con la Patagonia Pero que también Está en Santa Fe Córdoba Y La Pampa Nos invitó A conocer Su nuevo programa De compostaje Así que Sin más Vamos a conocer Son muchas ya Las veces Que Greenheads Nos acompaña Nos explica Hablando de compostaje Así que Dame los puñitos Gracias Por recibirnos Por favor Contame un poquito Que estamos viendo acá Bueno Acá estamos En una de las empresas Donde gestionamos Los residuos orgánicos Del comedor En este sector De compostaje Transformamos Todo lo que son Los restos de fruta Verdura Los restos de oficina También de yerba mate En unas manzanas O bananas Y los transformamos En compost Gestionamos In situ De forma correcta Y sustentable Los residuos Y bueno El producto final Después se los entregamos A los empleados Es como si fuera Una coproducción Entre la anónima Y Greenheads Que se encarga De la parte de compostaje Exactamente Trabajamos siempre En conjunto Ellos Nos dan una mano En todo lo que es La separación La segregación De los residuos En el lugar de generación Y después Los traemos a este sector Donde Los gestionamos Los transformamos Y de alguna manera Se los devolvemos Compostados Para que ellos Lo puedan usar Arrancamos Hace ya varios años Con todo lo que tiene que ver Con el camino De Empresas B Que son empresas De triple impacto Donde la empresa Además Obviamente De tener un fin económico Nos preocupamos Por cómo impactamos El medio ambiente Y las sociedades Donde trabajamos Por lo tanto Trabajamos con acciones En lo que es residuos Acciones en lo que es agua Y acciones en lo que es Exfluentes Tantos líquidos Y también gaseosos La idea obviamente Siempre es reducir Nuestro impacto Entonces siempre Nuestra idea Es buscar alternativas Para aumentar Nuestro reciclado Nuestra fracción De residuos reciclables Y así disminuir Todos los residuos Que van al Siamse El compostaje Es una de esas acciones Que lo implementamos Acá en el predio Y Tuzangó Que la realidad Es que nos dio Muy buenos resultados Tanto en la parte De reducir los residuos Que gana el Siamse Ya llevamos compostados Más de 6 toneladas Y también Nos dio buenos resultados En lo que es La participación De todos los colaboradores De La Anónima Con el proyecto Y después Bueno En todo lo que es agua Intentamos reducir Todo lo que es el consumo Energía Todos los predios De La Anónima Cambiaron a utilizar Luminarias LED Es todo un proceso Y son todas acciones Que van concatenadas Unas con las otras Y hacen parte de un todo Que es lo que va generando El cambio Y lo que nos va haciendo Evolucionar Comprometidos con todo Este triple impacto Y en este caso Con el medio ambiente El compostaje Que generamos acá en el predio Se lo entregamos A nuestros colaboradores Ellos se pueden llevar Tienen a su disposición Un sector donde hay compost Una vez que está listo Y lo que les pedimos Es que ellos traigan Sus recipientes Para poder retirarlos ¿Por qué pedimos Que traigan sus recipientes? Porque desde hace ya también Varios años En el predio Eliminamos los plásticos De un solo uso Entonces una forma De no seguir generando Estos plásticos De un solo uso Que tan mal hacen El medio ambiente Es pidiendo que cada uno Sea consciente Y que traiga su bolsa Su tachito Pote helado Lo que quieran Para llevarse el compost Allá vemos un cuadro Con fases Contame un poco De esas fases ¿De qué se tratan? El compost El compost Tiene cuatro fases La primera fase Es la mesófila Donde vamos incorporando Los residuos Y se va generando Esa colonia De microorganismos Y hongos Que son los principales Descomponedores Siempre pensamos En el compost Y las lombrices Pero en realidad Los principales componentes Son microorganismos Y hongos Que no los vemos Hay un mito Ahí que estás Desmitificando Sí, sí El compost Se puede hacer Sin lombrices Bien Mira, lo sabía Es un buen dato Para tener en cuenta Entonces A medida que eso Va creciendo Todo lo que son Los hongos Y microorganismos Van generando actividad En la compostera Esa actividad Esa energía Se traduce en calor Entonces va aumentando La temperatura Del compostaje Y pasa a la etapa termófila Entonces Esa etapa termófila Lo que hace también Es eliminar patógenos Por ejemplo Y va como Emprolijando Emprolijando Un poco el proceso Una vez que pasa Esa etapa termófila Por ejemplo En este caso Es donde nosotros Sí incorporamos Las lombrices Que nos van a estar Haciendo un proceso final De tratamiento De los residuos orgánicos ¿Por qué las incorporamos? También porque El producto O sea El humus de lombriz Que sería La caca de la lombriz Es un producto De alta calidad Entonces Después obtenemos Un producto Que podemos O potenciamos Un producto Que después podemos usar En las huertas O mismo si se los llevan Los empleados En ese proceso Es donde O sea En esa etapa Donde incorporamos Las lombrices Es una segunda etapa termófila Y después tenemos La etapa madurativa Que es donde Ya no vemos Restos de De residuos orgánicos Sino que simplemente Se está estabilizando El material Se va mineralizando Y después Tenemos el compost Como lo conocemos ¿No? Fino Como una estructura Como una humedad ¿Qué otras cosas Hacen Greenheads? Bueno Nosotros Siempre nos enfocamos En lo que es La gestión de orgánicos En distintos áreas O tenemos Distintos enfoques Puede ser Desde un lado De la venta De productos Para lo que es Una generación Más domiciliaria Para que la gente Pueda hacer compostaje En sus casas Y después Trabajamos En lo que son Los servicios Para industrias Tenemos más de 30 clientes Donde gestionamos Ya volúmenes mayores Empresas que por ahí Tienen 30 empleados O hasta 3.000 empleados Y gestionamos Esas cantidades Y bueno También Lo vamos Acompañando un poco De charlas Las capacitaciones De distintos temas Siempre orientados A la sustentabilidad Y la gestión de residuos Esta es otra De las composteras Pero en este caso Lo que tenemos Es el compost final Porque aquí Los trabajadores De la anónima Vienen con su recipiente En este caso Los chicos Me regalaron Una bolsita Que no es de plástico Es 100% biodegradable Por supuesto Y en este caso Agarramos la palita Que está en el fondo Del compost Ya terminado Listo para llevárselo Un abono ideal Llenamos la bolsita Cierro acá Y yo me voy con mi abono Permiso Dicen que lo único permanente Es el cambio Cambiamos las etapas Los caminos Los horarios Y ese tiempo para amar Pero hay cosas Pero hay cosas Que no cambian Como esa promesa De estar Podés asegurar El auto La casa Y cirulais Pero hay un seguro Que nadie te da Un seguro Para cambiar Entonces La recuperación La recuperación Reutilización Reciclado Y generación De energía Somos la tercera generación Involucrada En la gestión De los residuos Industriales Plásticos Y orgánicos Logrando La prevención De la contaminación Para el cuidado Del medio ambiente Eitor Donde todos ven residuos Nosotros vemos recursos Y energía ¿Sabían ustedes Que en sus casas Pueden hacer que el planeta Sea un lugar mejor Para todos? Sí Así como les digo Cada vez que imprimís O escribís En papel Ledesmanat Estás colaborando Con el cuidado del planeta Las resmas Cuadernos Repuestos Y blocs De Ledesmanat Están fabricados Con papel natural 100% caña de azúcar ¿Sabían ustedes?